Bueno, ya que vi que no va a pegar el de chistes en inglés, hablemos de temas Hablemos de temas que sí podamos platicar, a ver El mediómetro Todos tenemos nuestro mediómetro favorito, ¿sí o no? ¿Sí? Cada quien dice, no, yo soy más fan del original No, pinche traidor, yo soy más del segundo Se traba menos al hablar El segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo Te podrían hacer un test así en páginas, ¿no? Así como sopitas Descubre qué persona eres dependiendo del mediómetro que prefieras Admiro mucho a Sonido Pirata Admiro mucho porque logró algo que parecía imposible Lograr que los personajes del Chavo del Ocho se vieran aún más pobres Eso Jamás se había visto, amigos La chilindrina, su papá debía 14 meses de renta La cholondrina, su papá está en la cárcel, o sea Pobres enanos No les puedes dar trabajos reales, ¿no? Siempre tienen que estar bailando así de puta madre Yo estudié una carrera, güey, aquí estoy bailando Disfrazado del Chavo del Ocho Enano Pues, es que como que nadie los toma en serio Si un enano te dice Oye, es que sí soy inteligente Desarrollé este nuevo teorema Y así tú le dirías como que Ay, ¿y con tus manitas tú solito? Ay, ¿quiénes son los teoremas solitos? Mira, qué bonito Esas cuentitas y todo Fisiquita cuántica Puro cabeceo Puro cabeceo Sonido Pirata logró Tener el mejor trabajo del mundo, güey Jugar a los Pokémones con enanos No sé si vieron Pokémon Pero les dan instrucciones así de Pikachu, Impactrueno, chill ¿Sabes? Chill Y el sonido pirata Medio metro Usa el paso del maniquí Medio, medio Pobre gente pequeña Tienen que trabajar en multimedios Ahí siempre todos Multimedios, ya ven que es como La catedral del trabajo para enanos No sé si es como Donde quiere ir un enano a trabajar Dice, ay Hoy estoy aquí afuera de este A Urreda Pero algún día voy a estar en multimedios A la sierra Llevan tantos enanos Que hasta me pregunto ¿No será justo por eso Que se llama multimedios? O sea Porque muchos enanos Era ofensivo Entonces, eh Multimedios ¿No? Eh, gran nombre Aplaudan Que esto se va a subir Eso 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 Eso